El día que llegaste a vivir, para ahora que ir, me buscí a cantar Y al sentirme un poquito a tomar, pensando en tus sueños, me dio por cantar Sentir superior a cualquier, y un puño de estrellas, me quise bajar La vez que ninguna alcanza, me dio tanta rata, que a mí se llora Y yo no sé lo que vale mi vida, pero yo te la dejo entregar Y yo no sé si voy, me sigo, pero yo te la dejo entregar ¡Arriba las mujeres! Una alza en el remedio de todos nuestros hermanos ¡Arriba las mujeres! Uma alza en el remedio de todos nuestros hermanos ¡Arriba las mujeres! Una alza en el remedio de todos nuestros hermanos Cambiaron mis pernos por vida y placer Desde entonces yo siento que Con todas las fuerzas me da y no me da Desde entonces paró la querida Tu pecho a cambiar con un palomar Yo no sé lo que haga en mi vida Pero quiero otra vez volver a ganar Yo no sé si va a volver a ganar Se me hakina Si el oído de la lengua nega ¡Vamos! Soba ya hasta Bueno le seguimos A ver vamos, vamos a no se acuerde Recuerden las tantas canciones que hay con gazi